Vamos a tratar para posteriormente remitirme a las consideraciones del documento y a sus artículos del decreto en el entendido en el que estoy, pero hoy mismo se integrará en el diario de los debates. En la zona de la estación, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. El cual de antemano celebro que la ciudadanía de Chihuahua esté hoy tan empoderada como está y que con ese empoderamiento debe de venir aparejada una gran responsabilidad también. Los ciudadanos hoy empoderados deberán también ser responsables y informarse correctamente de lo que está aconteciendo en el estado. No nada más.